El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, de nuevo informa sobre un caso más de COVID-19 en el departamento. En esta oportunidad, según el Instituto Nacional de Salud, se registra en el municipio de Florida Blanca, área metropolitana de Bucaramanga. Santanderianos, tenemos que informarle que hay otro nuevo caso en nuestro departamento de Santander, en Florida Blanca, un paciente de entre los 20 y 25 años que está en estudio, que está en autoaislamiento domiciliario. Pero este es mi llamado para que asumamos con responsabilidad el autoaislamiento obligatorio preventivo, que esto no es un juego, que cada día se viene propagando el virus en nuestro país y no queremos que haya más contagio en nuestro bello territorio. Por favor, mi invitación a que nos quedemos en casa, Santander se queda en casa, unidos paramos el coronavirus, de esta salimos juntos y en nuestra campaña de Santander siempre contigo queremos enviar este mensaje de esperanza, de optimismo, pero que atiendan nuestras recomendaciones muy respetuosas. Ha sido reiterativo el mandatario de los santanderianos en su llamado a la ciudadanía del departamento a permanecer en casa como única forma de luchar contra la pandemia. Gracias por ver el video.